Bueno, otra vez les saludo. Soy el Dr. Tigre y esta vez vamos a hablar sobre lo que es la política y la democracia. Podríamos decir que política y democracia son, para mi criterio, la antítesis. Cuando yo conocí la política, era muy niño. En ese tiempo mi padre era el dirigente del Partido Liberal y después de la izquierda democrática, Luis Moreno Cordero. Teníamos una radio en esta casa, que era la época de Velasco Ibarra, después de la Junta Militar. Y finalmente le pusieron una bomba a la radio, la radio metropolitana de Quito. Entonces fui aprendiendo que la política era algo, bueno, una especie de vicio, un vicio en el que la gente entra. Es un juego de apuestas, un póker. Y en este juego de la política fui aprendiendo que la política era lo más cochino y sucio que podía tener el Ecuador. Pensé que todas esas mentiras que te dicen, estudiar ciencias políticas, que las políticas, que es el arte de gobernar, en fin, en fin, eran mentiras. Con el tiempo me pude dar cuenta que la política era solamente el poder de las ciudades. Por ejemplo, en Ecuador tenemos tres ciudades y la política es el poder que tiene Quito, Guayaquil o Cuenca. Cuenca un poquito retrasada, pero Quito y Guayaquil en total disputa siempre. Y política es el poder que tiene Nueva York, el poder que tiene Londres, el poder que tienen las ciudades. Y comenzó con Grecia, con el Atenas, con Atenas, el poder de las grandes ciudades. Entonces se polis, ciudad, ticos, poder. En ese tiempo, cuando nacía la política, existían las ciudades-estado en Grecia. Y entonces la política era el poder de las ciudades-estado. Cuando ya llega la época del fin de las monarquías, la Revolución Francesa, el nacimiento de los Estados Unidos, en sí, el nombre de ciudadano, que es lo que identifica a los políticos, podríamos decir, a los partidos políticos, que son los que suceden al poder del rey. Entonces surge un nuevo concepto. Política nace de una ciudad-estado que en ese momento era París. Y los individuos que hacían la Revolución Francesa se llamaban Ciudadanos. Igual nombre que adoptaban los individuos que hicieron la independencia de los Estados Unidos. Y aparecen los ciudadanos y aparece la política, la política muy vinculada a los ciudadanos, el poder de las ciudades. Entonces comencé a entender que política era el poder de los ciudadanos y, por último, aquí en Ecuador se hizo la Revolución de los Ciudadanos. Sí, la Revolución de los Ciudadanos, la Revolución Ciudadana, es la revolución de Rafael Correa, de Lenín Moreno y la que todavía quieren mantenerla. Pero en realidad me quedó la duda de qué diablos era la política y qué diferencia había entre política y democracia. Democracia es el poder del pueblo. Demos pueblo, crato es poder. ¿Y cómo nació la democracia? Bueno, la democracia nació igualmente que la política. Solo que la democracia nació en las plazas de Atenas, en Acrópolis. Entonces la gente se reunía para discutir las leyes y comenzó a lanzar el criterio de que se podía crear un poder desde la discusión, desde la opinión de todos. Este poder que nacía desde la opinión de todos y que después colocaba a alguien en el poder, porque en veces se colocaba a alguien en el poder por un solo año, entonces esto se llamaba democracia. La gente que desumía el poder devolvía el poder a la gente para que dijeran a otro sucesor y en fin. Pero, ¿qué es en sí la política? La política es cuando un grupo de personas se organizan para tomar el poder. ¿Y qué es la política? La política es administrar lo que nunca será tuyo, lo ajeno. Administrar lo que es de todos, los derechos, los bienes, la riqueza de un país, la libertad de otros seres humanos, en fin. Lo que no es tuyo, lo que administras que es tuyo se llama riqueza y lo que está en tu cabeza se llama sabiduría, conocimiento. Son cosas diferentes. La sabiduría es un bien colectivo, un bien que lo crea una sociedad y lo comparte a través de la escuela, la universidad, etcétera, etcétera. Y tú lo adquieres, tú te apropias de ese bien colectivo y lo multiplicas. Pero está, es algo personal, se muere cuando tú te mueres. La riqueza es algo que tú puedes acumular. No se va a morir cuando tú mueras. Puedes transmitirlo a otras personas. Puedes dejárselo a otras personas. Pero tú eres el que puede decidir qué pasa con tu riqueza. Pero el poder es diferente. El poder no es tuyo. El poder es algo que te dan los demás. Pero, ¿qué sucede en la realidad? El poder es algo que tú te tomas y comienzas a manejar la vida ajena. A decidir quiénes son ciudadanos, quiénes no son ciudadanos, cuándo se tienen que casar, cuándo no se tienen que casar, qué tiene que comer el pueblo, qué no tiene que comer el pueblo, cuándo tienen que votar, qué canción tienen que cantar en la escuela, qué se tiene que enseñar. Todo eso se convierte en poder. Poder tienes que rendirte. Hay gente que ha llegado al poder y se ha pedido que le idolatren. Por ejemplo, Calígula. Y eso que se le idolatre como a Dios. Ese es el poder. El poder es una droga tóxica que lleva a los individuos a disfrutar del mayor, de los vicios, el más favorito vicio del diablo, la vanidad. Entonces, el poder es en sí el goce de la vanidad. Bien, pero ¿cómo podemos cambiar esta historia? ¿Cómo ha cambiado la sociedad humana? Hay que entender que Marx, para mi criterio, estuvo muy equivocado. En realidad, no existió sociedad primitiva, feudalista, capitalista, socialista y comunista. Esa es una forma de él, de ver desde la economía. Para mi criterio, lo que existieron fueron primeras sociedades de dominación territorial, donde la voz del rey, del cacique, del jefe, eran la ley. Él decidía la vida y la muerte de los seres humanos. El faraón, el emperador de Roma, en fin. Después llegó una sociedad donde la ley venía de textos religiosos, especialmente de textos escritos. El poder de las religiones. Entonces, llegaron al cristianismo, los musulmanes, también todo lo que fue las religiones asiáticas, por ejemplo, el budismo, el taoísmo, el hinduismo. Estas religiones decidían la suerte y muerte de la gente de los sacerdotes, y tenían gran influencia en los políticos y en los reyes, a tal punto que el papa nombraba reyes, el reino ya a su vez, había reyes que nombraban papas. Y era todo un conflicto, una relación que ha perdurado durante siglos. A esa sociedad en que las leyes eran hechas por los teólogos y venían con influencia de Dios, la constitución ecuatoriana decía que se hacía con el permiso de Dios, en fin. Bien, comenzaron a suceder otra serie de sociedades, las sociedades republicanas, las sociedades donde las constituciones hechas por los hombres eran las que decidían la suerte y muerte de la gente. Y entonces nacieron los estados que tenemos ahora. Nacían de partidos políticos que decidían qué es lo que iba a pasar con la gente. Pero a esta sociedad de partidos políticos le ha sucedido una nueva sociedad. Se llama la sociedad del conocimiento. ¿Qué diferencia existe entre el conocimiento y la verdad? Que el conocimiento es una verdad de largo y corto plazo. En cambio la verdad pretende ser eterna. Entonces hay la verdad religiosa, la verdad política, la verdad personal, las que nosotros se llaman convicciones. Y estas verdades son incuestionadas. Eran en la ciencia. El mismo momento en que nace una verdad comienza a morir, porque nacen nuevos instrumentos, cambian los tiempos, nacen nuevos científicos, cablan la interpretación. La verdad navega en el mar de la duda. Y es así como nace la sociedad del conocimiento, donde la verdad navega en el mar de la duda. Esta verdad, este conocimiento, esta sociedad, fue posible solamente a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque el conocimiento dejó de estar en las bibliotecas, dejó de estar en las personas, dejó de estar en alguien, y comenzó a estar en un lugar especial, la Internet. En ese momento en que el conocimiento se convirtió en algo accesible para todos los seres humanos, nace la sociedad del conocimiento. Ya a esta sociedad del conocimiento le comienza a acompañar otra nueva sociedad de dominación de masas, que se llama la sociedad de la imaginación. La imaginación es lo que ha dominado y está dominando el mundo. La creatividad, la innovación. Cuando nosotros vamos a la casa, vemos que la mayor parte del tiempo de nuestros hijos no está en la relación padre-hijo, está en la relación del individuo con la televisión. ¿Y la televisión qué te ofrece? Te ofrece sobre todo imaginación. películas, novelas, películas infantiles, series infantiles, todo lo que sea imaginación. La sociedad de la imaginación comenzó a nacer. Y también te ofrece la innovación, esta creatividad, la innovación, etc. En esta sociedad aparecen ya no los ciudadanos, tampoco los súbditos del rey, ni tampoco los fieles creyentes. Entonces, a estos dos se reemplazan un nuevo tipo de seres humanos que se llaman personas. ¿Qué es persona? El individuo que tiene personalidad. ¿Y qué es personalidad? La capacidad de decidir por sí mismo en todo. ¿Cómo nace la personalidad? Del ejercicio frecuente de elegir. Cuando tú te ejercitas frecuentemente, desde que naces en elegir, es posible. Por supuesto, en el socialismo soviético no había esa posibilidad. Habían dos canales de televisión. Había el pleno empleo. Pero entonces, si no te gustaba la profesión, tenías que ir a trabajar en lo que había. Lo mismo pasaba en Cuba, etc. En el capitalismo tampoco. Hasta que aparece esta posibilidad de que haya 100 canales de televisión, que en los supermercados haya mil marcas de todo. Y esto cambió todo el ejercicio de la elección. Nos comenzamos a convertir en personas. Entonces, estamos viviendo la sociedad de las personas en este momento. Ya no es la sociedad de los ciudadanos, ni la sociedad de los fieles creyentes, ni de los súbditos. Esta sociedad de las personas se ve mucho más movida porque el conocimiento siempre ha estado en manos de los que viajan, de los que emigran, de los que se mueven. Los exploradores, Cristóbal Colón, Magallanes, en fin, todos ellos, llevaron y trajeron el conocimiento. Los turistas, los viajeros, Marco Polo. El conocimiento ha sido parte del viaje humano. Y entonces, ahora tenemos grandes olas migratorias. Las grandes olas migratorias son de turistas, de hombres de negocios, de estudiantes que van a estudiar en el extranjero, de migrantes. Estos nuevos migrantes son los que crean el conflicto dentro de la sociedad de los ciudadanos. Los ciudadanos están felices, tienen deberes y derechos. Llegan los migrantes y compiten con ellos por trabajo, comida, lugar de dormir, espacios, en fin, todo. Esta competencia crea una nueva sociedad. La sociedad donde los seres humanos van rompiendo las fronteras. Pero hay reacciones, como por ejemplo, el construir el muro entre México y Estados Unidos o los muros en Europa. Estas reacciones contra las personas, contra los migrantes, contra la masa humana que migra. Y entonces se comienza a vivir un conflicto. ¿Por qué? Porque las mercancías sí tienen libertad de paso, los servicios sí tienen libertad de paso, las carreteras, los vehículos, sí tienen libertad de movilidad, menos los seres humanos. Y se pretende separar a los seres humanos en unos y en otros. Y nos vamos dando cuenta que no hay ser humano que sea mejor, sino que existe diversidad, que cada cual tiene su particularidad y somos complementarios, un ser humano con otro. Esta complementaridad de los seres humanos también se ve en la naturaleza. nosotros ya no somos simplemente individuos que tenían el control de la naturaleza y hacían de la naturaleza lo que les daba la gana. Ahora somos individuos complementarios, nos complementamos con la naturaleza. Tenemos que utilizar la naturaleza y hacerla que ella no se destruya, porque si se destruye la naturaleza, nos destruimos nosotros. Entonces nace otro ser humano, un ser humano diferente, que se compromete en que existan en el planeta la diversidad biológica, la diversidad cultural, la diversidad personal. Yo puedo ser un individuo que puede ver la vida o las relaciones de diferente manera. Por ejemplo, puedo entender que sexo es placer, puedo entender que amor es protección y puedo entender que amistad es compañía. Para otros no. Esa es la forma en que yo puedo ver las cosas. De esto viene entonces ahora una lucha en Ecuador. En Ecuador estamos viviendo el paso de la sociedad de la revolución ciudadana a la revolución de las personas. Ya no queremos ser solamente ciudadanos con deberes y derechos. Queremos ser personas. ¿Y qué es ser personas? Queremos tener el derecho a elegir, ser elegidos, de votar continuamente, de participar en plebiscitos, de que las elecciones sean frecuentes, de que no se hagan leyes a nuestras espaldas, que las leyes no sean contra nosotros, que no se disputen entre los ricos lo que es de todos los ecuatorianos, que no se disputen entre los asambleístas las leyes que convienen de acuerdo a su óptica. No. No queremos nosotros ser los constructores de una sociedad. Y en esto va a nacer lo que se llama el movimiento de las personas. Este movimiento de las personas parte de un criterio, el criterio del no. No, no a lo que se pretende. En este momento hay siete preguntas en una consulta popular. ¿Y qué se pretende en esas siete preguntas? Se pretende regresar a una sociedad de dominación de partidos políticos, donde los viejos partidos políticos se quieren repartir la troncha del poder. Entonces, nosotros tenemos que votar por el no. ¿Para qué? Para que de ese no comience a emerger una sociedad donde la consulta frecuente, las consultas electorales frecuentes, y el derecho a decidir por sí mismo en todo, sea el siguiente paso para abrir un nuevo movimiento, el movimiento de las personas, nueva opción, movimiento, nueva opción, el movimiento de las personas, de la revolución de las personas. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ver el mundo desde otra dimensión. Ya no que existen partidos socialistas, ni derechistas, ni... No. Queremos una sociedad nueva que permita a cada ser humano decidir por sí mismo en todo. Y para eso tenemos que tener condiciones habilitantes. Esas condiciones habilitantes las creó Rafael Correa, las creó la revolución ciudadana, y son las que tenemos que seguir creando. Las condiciones habilitantes es que tú tengas en tu casa electricidad, que tú tengas en el barrio medicinas, médicos, que tú tengas en la provincia universidades, escuelas, colegios, que tengas carreteras, que tengas centrales idroeléctricas, que tengan servicios. Estas son condiciones habilitantes, que tengas conexión satelital. Estas condiciones habilitantes son las que dan al individuo de la posibilidad de decidir. Si no existen condiciones habilitantes, no puedes decidir. Si vives en un pueblo donde no tienes carreteras, no tienes nada, y no tienes ninguna otra posibilidad ni siquiera de salir, ni de criar a tus hijos, o de criarlos educados, de darles educación, entonces no estás viviendo la sociedad del conocimiento, no estás viviendo la sociedad de la imaginación, estás viviendo la sociedad de los partidos políticos. Ellos deciden tu suerte y tu muerte. Te deciden qué te dan de medicinas, qué te dan de profesores, qué te dan todo. Alguien de afuera te decide todo. No puedes tú decidir quién puede ser el profesor de tu escuela, no puedes decidir quién puede ser el médico, no puedes decidir quién puede ser el policía, no puedes decidir quién puede ser la persona que, con la que te vas a casar. No puedes decidir nada. Todo, alguien te lo va decidiendo. Alguien te pone el profesor, alguien te pone el médico, alguien te pone el policía, alguien te pone otro, decide por ti. Esta sociedad es la que estamos queriendo romper. Para eso necesitamos unirnos. ¿Y cómo nos tenemos que unir? No nos podemos unir mediante papelitos con firmas. Tenemos que unir mediante los internautas. Tenemos que crear un movimiento de internautas. Somos los internautas los que tenemos que crear un poder político. De tal manera que entre los internautas todos decidamos que vamos a votar por esto. Por ejemplo, en el caso de Ecuador. Ok, todos los internautas votamos por el no. ¿Para qué? Para hacer sentir el peso del internauta. Y entonces los internautas nos unimos. Creamos un movimiento democrático, no político. ¿Por qué es democrático? Porque no le estamos entregando el poder a otro para que decida por nosotros. estamos en nosotros asumiendo el poder. Este se llama la revolución de las personas.